Miren aquí hay más información esta que les comparto y también ahora les voy a mostrar algunas capturas de una información sobre este mismo tema que me hicieron llegar y los videitos se los dejo al final sobre lo que ocurrió el día de ayer en San Luis Potosí le llaman ya también el jueves negro porque no fue poca cosa lo que pasó pues como ustedes ven el delincuente al que mataron el día de ayer había sido detenido hace poquito con un arsenal un juez federal lo deja libre sale del penal ya lo estaban esperando lo persiguen y lo mata jefe de de plaza del cártel de los alemanes ahí en San Luis Potosí ahora les muestro unas capturas dice esta información luego de que un presunto delincuente a quien se le atribuye formar parte de una célula delictiva obtuviera su libertad por determinación de un juez federal este falleció en un enfrentamiento ocurrido en la avenida salk en la capital de San Luis Potosí la pronta acción dice la nota de los elementos de la guardia civil de San Luis Potosí la secretaría de seguridad y protección ciudadana del estado y la guardia militar de lópez permitieron la detención de cuatro personas dos de ellas se encuentran hospitalizadas eso fue lo que ya habíamos compartido el presunto criminal fue detenido hace algunos días junto con cuatro cómplices internados en el penal de la pila por la posesión de un arsenal sin embargo a pesar de contar con detenciones previas y de acuerdo con la fiscalía del estado haberse comprobado el grado de su peligrosidad este fue puesto en libertad por un juez federal a su salida un grupo contrario ya lo esperaba e inició un intercambio de disparos en el cual murió tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en calles aledañas a la avenida salk y el periférico así como en la carretera 57 las corporaciones de seguridad e investigación que dieron seguimiento lograron la captura de cuatro posibles involucrados en lo acontecido uno de los primeros eventos delictivos se presentó la tarde noche de este jueves 14 de julio en la colonia nueva progreso donde sujetos armados se efectuaron disparos entre sí era lo que decíamos fue un enfrentamiento entre gente del cártel jalisco la operativa bélica del cártel jalisco contra el cártel de los alemanes que tiene una alianza con una facción del cártel del golfo ahí en san luis potosí específicamente con los de los que son de matamoros eso fue lo que ocurrió la institución de procuración de justicia en coordinación con la guardia civil del estado de del estado de san luis potosí la sedena y la guardia militar de lópez así como la policía de investigación llevaron a cabo un dispositivo de seguridad en la zona para dar con los presuntos responsables de estos hechos también comenzó el análisis de algunos vídeos que circularon el área de servicios periciales de la fiscalía general del estado procesa esa escena de los hechos para recabar indicios que apoyen en las indagatorias posteriormente en la lateral de la carretera 57 de la delegación de villa de pozos también se registró otro enfrentamiento entre civiles armados de la delincuencia organizada esto fue lo que pasó y miren esta aquí está la fotografía este individuo ahora se los voy a mostrar en una fotografía más cercana del lado derecho es el comandante nichos de los alemanes y este fue al que dejó salir un juez federal y salió y lo estaban esperando lo persiguieron empezó la persecución y lo mataron ahora les muestro las capturas ahí le borré el nombre de quien me lo pasó pero es lo que me dicen operativa bélica del cártel jalisco iba por el comandante nichos jefe de plaza del comandante alemán en san luis potosí saliendo del penal de la pila inicia la persecución y termina en enfrentamiento en avenida sal y periférico y el segundo enfrentamiento se da en la carretera 57 a la altura de la delegación villa de pozos y pues luego la otra imagen donde aparece este individuo y dice él es el comandante nichos ese fue al que mataron el día de ayer pese a que tenía pues de un delito grave oigan los encontraron con un arsenal completo y un juez federal lo dejó salir bueno pues nada más salió para eso para que le dieran piso inmediatamente por ese lado pues qué bien pero aquí hay un punto interesante cómo es posible que un juez federal haya permitido que este tipo con una bola de delitos a sus espaldas haya salido de la cárcel sin ningún problema pues de qué se trata hasta hace pensar hasta hace pensar no serían los del cártel los que presionaron al juez para que lo soltaran y porque supieron que iba a salir justamente en ese momento quién les avisó es una porquería todo esto ahí les dejo unos videitos que me pasaron de este enfrentamiento saludos compas youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete